9 y 45 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales cuando es momento de hablar del demonio azul. Sí, el demonio azul es un libro que acaba de publicar el periodista y escritor, y en este caso amigo, Jorge Burel. Es un placer recibirte, Jorge, bienvenido. Bienvenido. Gracias a ti, Eslo. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. El demonio azul trata sobre la melancolía, sobre la depresión. El camino que encontraste para hacer este libro ha sido reflexionar sobre este tema a partir de la obra de distintos artistas, de cómo lo ha tratado el arte, el tema de la tristeza, la melancolía, la depresión. ¿Por qué fuiste a este libro? Bueno, porque además de eso viví una depresión. Ese es el punto de partida del libro. No es que no se pueda escribir un libro sobre la melancolía y la depresión sin haber pasado por ella. De hecho, los psiquiatras, los médicos, los terapeutas, escriben mirando el fenómeno desde su perspectiva. En mi caso, yo atravesé una depresión. Incluso ahora se me ha mencionado que en la psiquiatría se está revalorando mucho el conocimiento por la experiencia. Esto es todo aquello que puede decir alguien que vivió por dentro, esa afección anímica que es muy grave. Entonces, además de haber vivido una depresión, me interesó mucho el tema. Leí bastante. Parte de lo que leí está mencionado en la bibliografía. Me acerqué a algunas obras de arte, en la pintura, en el grabado, en la literatura. Y por ahí en la contratapa se dice que esto es un destilado. Un destilado de lecturas, de miradas al arte, de citas, de referencias y de reflexiones personales también. Y este es un libro que lo escribí siendo consciente de que además de escribirlo, en cierto sentido me parece que al escribirlo reivindiqué una mirada desde el intelecto que no pude tener hacia la enfermedad cuando la estaba padeciendo. O sea, el libro no lo escribiste estando enfermo. No, no, no. Es imposible. Es después. Es después. Es una mirada alejada, en la medida de lo posible objetivada, aunque hay una descripción en el capítulo primero que se titula Los días sin porvenir, aludiendo a una carta escrita por el poeta portugués Fernando Pessoa, una carta muy intensa y que va muy lejos en la descripción de lo que estaba viviendo. En ese capítulo hay una descripción sobre el sentimiento depresivo, hasta donde pueden llegar las palabras, porque es una enfermedad que tiene una característica muy perversa que es inefable. Por eso digo que en el momento en el cual se vive, de poco sirve la razón, el intelecto, si uno lo tiene y si lo tiene desarrollado, para combatir esto. Lo que tiene a la larga un resultado interesante, que es que uno relativiza esa parte del ser humano. Es decir, la razón es importante para muchas cosas, pero hay ciertos fenómenos en la vida psicológica que se juegan en otro escenario. En ese escenario, el escenario de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, allí, digamos, la razón tiene poco que hacer. Y lo escribí además con la idea de hablar públicamente de esto, cosa que no es común. Por lo contrario, es rara. Es rara. Es una enfermedad que está más bien oculta, no se confiesa, no se ventila. Y yo quería ventilar, naturalizarla en el sentido de hablar de ella como se habla del cáncer, por ejemplo. Es curioso, pero hay como una visión muy diferente de la enfermedad orgánica y de la enfermedad mental. Entonces, me parece que además en un momento en el cual, después de la pandemia, con todo el sufrimiento que la pandemia produjo, ni que hablar de las muertes, de las pérdidas humanas, pero también de la pérdida del contacto con nuestros amigos, con nuestras relaciones, y se está hablando mucho de la presencia de la depresión en nuestra sociedad y en otras sociedades, me pareció interesante hablar públicamente y advertir además, sobre todo a quienes no han pasado por la enfermedad y tienen familiares, conocidos que lo están atravesando o lo han atravesado, hay mucha incomprensión con respecto al fenómeno, por parte de quienes no lo conocen. Y porque es muy difícil además ayudar, ¿no? Uno solo quiere que el otro esté bien y en realidad no es tan sencillo. Pero como es incapaz de comprender el sentimiento, el dolor intenso del sentimiento depresivo, se maneja con la otra persona en términos comunes. Hay un día lindo, abrimos la ventana, el depresivo está en la cama, no quiere salir de ella y entonces le decimos, ¿cómo no te vas a levantar con este día hermoso? Y no entendemos que para esa persona, que el sol brille, tiene poca importancia. En realidad lo que está habiendo es un día nublado. Jorge, hay algo que a mí me resultó muy llamativo, aparte de la descripción muy exhaustiva que haces de todo esto, sentir es tan dolorosos, hablás de un muro de angustia, de que el depresivo está preso ahí y que nadie puede convencerlo de la posibilidad real de escapar, incluso dándoles las llaves y mostrándoles cómo se abre la puerta que deberá atravesar para recuperar el sosiego perdido. ¿Cómo hiciste vos para salir, si esto realmente se cumple? No solo para salir, sino también para dialogar con True Trauma, porque te volviste a enfrentar con ese sufrimiento, con esa depresión, para poder escribir este libro. ¿Cuáles son los recursos en los que te apoyaste? Los recursos son los recursos a los cuales debería apelar cualquiera que pasa por esto. En primer lugar, discernir la diferencia que existe entre las tristezas ocasionales, que son parte de nuestro paisaje emocional. Esas tristezas que se superan dejando pasar el tiempo unos días, es como una nube que tapa el sol y esperamos a que el viento la desplace y el sol vuelva a brillar. Eso es parte de nuestra vida anímica. Vamos de la alegría a la tristeza, de forma natural. Lo que hay que tratar en primer lugar es darse cuenta si esa tristeza es ese tipo de tristeza que podemos enfrentar con nuestras propias reservas anímicas, o si se trata de algo más insidioso, más permanente, que nos transforma completamente la visión que tenemos de nuestra vida y de la realidad. En cuyo caso lo que hay que hacer es tomar una decisión que no es fácil y es la decisión de abrirse ante el psicólogo o ante el psiquiatra. Y cuando digo abrirse es enfrentarlo, abrir su corazón y confesar sus propias debilidades, sus propias frustraciones, desnudarse ante el otro en el sentido más absoluto del término. ¿Cómo te diste cuenta que no estabas triste, sino que eras víctima de una depresión? Bueno, porque la depresión tiene, no lo hemos mencionado, pero debemos mencionarlo, tiene unos síntomas muy claros. Tenés inapetencia, insomnio, tenés rumiación, entendiendo por rumiación las ideas obsesivas. Por supuesto que la palabra rumiación remite a rumiar, que es lo que hacen los rumiantes, que pasan masticando. Bueno, lo que el depresivo hace de manera interrumpida es masticar negros pensamientos hasta convertir esos pensamientos en una papilla indigesta que nunca termina de deglutir. En ese sentido, uno puede decir, bueno, cuando uno está bajo los efectos de una depresión, está muy cerca, muy cerca de la locura. Algún poeta dijo que sintió en los episodios más intensos de melancolía que habías sido rozado por el ala de la locura. Cuando vivís, bueno, y además tenés, y esto es muy dramático también, una percepción muy negativa de ti mismo, no te valorás, no te das importancia, no te cuidás. Sentís, además, y eso lo mencionaba Pessoa en su carta, y es un fenómeno muy extraño en la psiquis humana, que es como que hay un... se clausura el horizonte temporal. No contamos con el futuro, con el alivio que nos puede producir el futuro. Es como si sintiéramos que estamos en esta situación, que el porvenir no nos va a deparar nada distinto. En todo caso, si nos depara algo, va a ser algo peor de lo que estamos viviendo. Y que estamos en un presente angustioso al cual no le vemos salida. Entonces, esa es la situación en la cual se impone la consulta al psicólogo, y en cualquier caso, la derivación al psiquiatra. Y es un proceso que puede ser muy largo, en el mejor de los casos se sale, muy duro, hay como un cambio de piel en ese proceso, porque además tenemos que abandonar formas de mirar la realidad, de pensar sobre nuestra circunstancia. Hoy, digamos, el tratamiento básicamente es psicoterapia y la administración de medicamentos antidepresivos. ¿Por qué elegiste titularlo El Demonio Azul? El Demonio Azul tiene que ver con una obra de teatro, que fue película también, que se llamó La noche de la iguana, una obra de un dramaturgo norteamericano muy famoso llamado Tennessee Williams, que fue un depresivo toda su vida, y que en esa obra escenifica, en la película eran los actores que interpretaban esa escena, eran Richard Burton y Deborah Kerr, en el cual hay un diálogo entre ella, hablando de cómo combatió y cómo combate su depresión con Richard Burton. Y ahí hay una referencia a cuál era la manera que tenía ella de llamar a su depresión, El Demonio Azul. No hay que olvidar que en inglés la palabra azul tiene también... Tristeza, sí, tiene eso ahí, en otra connotación. Sí, son sinónimos, ¿no? ¿No te dio miedo leer tanto sobre depresión, reunirlo en un libro que está muy bien escrito, que tiene una cantidad enorme de aforismos y de sentencias sobre este tema que son muy lúcidas de muchos artistas de primer nivel? A mí me quedó una desiorán, que la depresión es la arqueología de nuestras vergüenzas. ¿No te dio miedo re-deprimirte al hacer todo este trabajo? No, para nada, para nada. Por eso dije al comienzo que de alguna forma fue como una revancha. Como una revancha. Como decir, bueno, en aquel momento mi razón no pudo, no pudo con este tema. Pero ahora, digamos que lo dejé atrás, voy a volver a aquella herramienta que fue absolutamente inútil para tratar de entender, de comprender, de ir lo más lejos posible en la racionalización del fenómeno y mediante esto crear condiciones para aparecer en los medios que es lo que estoy haciendo y aprovechar la ocasión para hablar del tema. Hay gente que me ha visto en algunas otras entrevistas que estaba atravesando, había atravesado una depresión y me confesaron que habían sentido un gran alivio cuando me escucharon hablar de estas cosas. Entonces, mi conclusión es que hay como una necesidad de toda esa gente, de todos esos desconsolados que andan por ahí, que en muchos casos ocultan su enfermedad, que son incomprendidos, que a veces, y este es otro elemento importante, a veces no llegan fácilmente a la ayuda psicológica. Ese es otro tema en el cual yo no me meto, pero yo no sé si en este momento en nuestro país que el viernes pasado salió un informe en brecha sobre el particular. Es un tema que hemos planteado varias veces. Si la gente, a través de las mutualistas, puede llegar fácilmente... No, no puede, te lo respondo. Ese es un tema que a mí no me corresponde, pero que al hablar de estas cosas no puedo más que plantearlo. Pero vuelvo a lo anterior, esa gente me vio un poco como el portavoz, como aquel que habla en nombre de mucha gente, que además no puede hablar porque a veces no está en condiciones de hacerlo, o no tiene las oportunidades que se me brindan a mí en esta ocasión. Jorge, muchas gracias. Felicitaciones por un libro que tiene la doble virtud. Un muy buen libro y la virtud de poder hablar de este tema que siempre está tapado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy gracias. Queda hecha la invitación entonces para continuar la conversación a través del libro. Nosotros lo dejamos.